Bueno, la feria de Fitur que finalizó este pasado fin de semana, La Palma, tuvo un papel muy destacado. El sector turístico mostró muchísimo interés por la isla, sobre todo debido a la reciente erupción volcánica. Las expectativas para los próximos meses son, de momento, Javier Sánchez, buenos días, optimistas, cuando menos, ¿no? Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es, ha venido el sector turístico de Madrid muy ilusionado por las próximas campañas, sobre todo la de este ya cercano, verano, aunque ya saben que el tiempo prácticamente vuela y es una situación que, teniendo en cuenta la erupción volcánica, el COVID, el daño que se ha producido sobre el sector turístico durante los últimos años, pues que esta expectativa mejore, pues es una buena noticia. Expectativas de las que nos va a hablar el consejero de turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho. Bueno, de Fitur se viene ilusionado, sobre todo. Muy buenos días. Yo creo que de Fitur se viene con el trabajo hecho, con vistas de futuro y con mucha ilusión, como dices, ¿no? Yo creo que Fitur ha sido ese stop and go, como se dice en términos deportivos, en cuanto al trabajo que se está realizando en la isla de La Palma, con todos los tour operadores, con todos los agentes, con todas las aerolíneas y los resultados de futuro, bueno, incluso inmediato, ¿no?, a mitad del mes de febrero, hacen ver con esperanza materia turística en la isla de La Palma, ¿no? Bueno, ¿qué nuevas conexiones se prevén ya para los próximos meses? Bueno, en principio arrancamos con un vuelo novedoso, un vuelo nuevo para la isla de La Palma, junto con la compañía Vueling, ese vuelo con París, que es la primera vez que se establece en la isla, pero también, ¿no?, el arranque de las conexiones que ya compañías alemanas tenían preparadas para este invierno, que desafortunadamente por el volcán tuvimos que suspenderla, arrancan de nuevo a mitad del mes de febrero esas conexiones con Alemania y sobre todo, ¿no?, buscando nuevos destinos, nuevas operaciones, sobre todo en el mercado nacional, con vistas a Semana Santa y con vistas al verano. La compañía Vueling anunciará también nuevos destinos para la isla de La Palma, aparte nuevas compañías que nunca han estado operando en la isla de La Palma, se harán presentes a partir del mes de marzo. Bueno, el volcán ahora se convierte, ha sido una desgracia, se puede convertir también en un atractivo. En cualquier caso, esas coladas, porque el sector turístico en la isla depende mucho de la vivienda vacacional, de ese turismo más de cercanía, ¿cómo se ha visto afectado ese turismo, sobre todo en esa zona afectada por las coladas? Bueno, desgraciadamente se ha visto afectado de manera muy grave. Tenemos aproximadamente 600 camas, sobre todo en vivienda vacacional, sepultadas debajo de la lava y también en estos momentos todo aquello que está aislado, que tenemos aproximadamente unas 4.000 camas. Por lo tanto, necesitamos recuperar esas infraestructuras turísticas que están aisladas de manera inmediata. Eso pasa por recuperar esas vías de comunicación, porque de nada nos vale tener vuelos a la isla de La Palma, tener visitantes que quieran estar en la isla de La Palma y luego tener escasez de camas. Por lo tanto, es una prioridad la recuperación de esas vías y seguir trabajando también con ese nuevo decreto y con esas nuevas opciones para la isla de La Palma. Tenemos que trabajar, sobre todo en los municipios afectados, que las necesidades a la hora de llevar a cabo cualquier inversión turística tengan, digamos, sus atractivos para poder atraer esa inversión y poder crear infraestructuras en la isla de La Palma. Muchas gracias, Raúl Camacho. Pues ya saben, se mejoran las expectativas para los próximos meses en la isla de La Palma, aunque esas propias expectativas se tienen que enfrentar a una realidad, y es que las camas han descendido de forma drástica en la isla de La Palma debido a la erupción volcánica y a que en la zona de exclusión se encuentre uno de los hoteles más grandes de la isla y donde ahora mismo no se puede acceder, como es el caso de Puerto Nao. Está claro que todavía queda por trabajar, aunque las expectativas sean buenas, están todos esos inconvenientes que nos has contado. Gracias, Javi. Buenos días. Buenos días.